Puedo oír tu voz, diciendo el adiós, destruyendo toda la ilusión. Ya no quiero hablar, ni quiero pensar, ni siquiera puedo imaginar. Que al fin te irás de mi lugar, si hay alguien más, no puedo ni pensar. Ya nada queda, que fue nuestro amor. Las calles desiertas, sin luz, sin sol, se fue el color de amarte. Ya nada queda de nuestro amor. Miro de amistad, no hay a quien hablar, ya la lluvia no queda más. Puedo recordar, en aquel lugar, cuando nos miramos al pasar. Sin ti no hay más, solo el final. Sin ti no hay más, solo quiero llorar. Y es que ya nada queda, se fue nuestro amor. Las calles desiertas, sin luz, sin sol, se fue el calor de amarte. Ya nada queda de nuestro amor. Ya nada queda, se fue nuestro amor. Las calles desiertas, sin luz, sin sol, se fue el calor de amarte. Ya nada queda, se fue nuestro amor. La música desiertas, sin luz, sin luz, sin luz, sin luz, sin luz. La música desiertas, sin luz, sin luz, sin luz. La música desiertas, sin luz, sin luz.